¿Te imaginas cómo yo me siento ahora cuando no puedo ni siquiera resolver y acceder a justicia en mi propio caso? ¿Tú te imaginas lo que es conocer a tantos colegas asquerosos, corruptos, que malutilizan el derecho, manipulan las cosas y liberan delincuentes todo por dinero? ¿Tú te imaginas cómo yo me puedo sentir frente a todo eso? Yo quiero justicia. Estas mujeres no quieren dinero. Una mujer llora desesperada, se siente desprotegida por la sociedad, desamparada por el Estado y principalmente burlada por el sistema judicial de nuestro país. Yo no voy a descansar y yo voy a seguir adelante. Yo quiero justicia. Esa justicia que no llega, esa justicia que da la espalda a muchas personas y me está dando la espalda a mí. Esta justicia que también en complicidad de estos delincuentes pisotean, pisotean otros derechos, no se hacen daño. Yo me niego a creer que vivo en una sociedad tan asquerosa. Yo quiero demostrar que sí se puede lograr hacer algo, poner un freno a este tipo de situaciones. Que si yo logro una sentencia justa, en algún momento pese a tanto sacrificio, valdrá la pena. Habré creado un precedente judicial. Servirá para los demás casos de otras mujeres. Me podré sentir tranquila y podré decir, bueno, hice todo lo que pude. La abogada Arleth Contreras vuelve a llorar, ya no de dolor, sino una vez más de impotencia porque la sala penal de Ayacucho decidió nuevamente, de manera increíble y pese a lo contundente de las evidencias, absolver a Adriano Manuel Pozo Arias de los delitos de tentativa de feminicidio e intento de violación sexual. Toparme con gente tan cruel, con gente tan corrupta, con gente tan asquerosa, me duele. Porque yo no estaba antes rodeada o enfrentada con este tipo de personas. Porque mi mundo antes era diferente, mi vida antes era diferente. No había conocido gente tan mala, gente tan cruel. Ahora sí. Y los tengo ahí delante de mí, frente de mí, en mi contra, atacándome, haciéndome daño. Mejor que posas de la municipalidad de... ¡No, no, no! ¡Saca, saca! ¿No hay agresión física? ¡No hay agresión física! ¡Mira cómo estoy! ¡No! ¿Cómo olvidar estas terribles imágenes de las cámaras de seguridad del Hotel Las Terrazas de Huamanga, en la que se observa cómo Adriano Pozo, completamente desnudo, ebrio y fuera de sí, agrede brutal y salvajemente a una mujer indefensa y aterrada, que no sabía cómo huir del cobarde ataque. ¿Cien mil soles vale la dignidad de una mujer en el Perú? Ni todo el dinero del mundo. Así los jueces disponerán todo el dinero del mundo, todo el dinero que tuviera Adriano Pozo y su familia, no me callarían la boca. Yo no estaría tranquila. Yo quiero justicia. Las mujeres no quieren dinero. Una mujer que se ha visto afectada y vulnerada de sus derechos. No se va a olvidar todo lo que ha sufrido, todo lo que le ha pasado, porque eso está aquí. El dinero no te borra eso. Si ellos piensan que yo me voy a agotar, o que sí me agoto algunas veces, pero que voy a renunciar, a todo esto están muy equivocados. Yo no lo voy a hacer. Hay un momento en el que me suelto un rato. Y yo entiendo en el video por qué me suelto, por qué el recepcionista toca la puerta. Y se ve ahí claramente que se abre la puerta y se cierra. Y viene y me ataca otra vez. Lo que sucedió aquella madrugada del 12 de julio del 2015, dentro de la habitación del Hotel Terrazas, fue narrado con lujo de detalles por la propia víctima, un día después, aún con los ojos ensangrentados, producto del ahorcamiento al que fue sometida durante la peor de sus pesadillas. Mis ojos están rojos por toda la presión que le ejercía en el cuello. ¿En ese momento? Sí. Decía, te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar. Yo en ese momento digo, hasta aquí, aquí fue, hasta aquí. Este es el fin. Y veo, así, todo alrededor de Andréa. Hasta cuando me veo, todo, ya no hablaba, ya no tenía voz. Y cierro mis ojos. En un fallo a todas luces discutible, los jueces de la Sala Penal de Ayacucho, Karina Vargas Béjar y Rubén Pantaleón Segarra Guaigua, afirman que no se advierte que el encauzado haya realizado actos de premeditación, ideación y todo lo necesario para cometer el delito. Y que las lesiones descritas no son de naturaleza mortal y no han puesto en peligro la vida de la agraviada. Cuando hay corrupción de por medio, van a buscar la forma de poder beneficiar a este tipo de delincuentes. ¿Tú estás completamente segura que estos jueces han sido comprados por la familia? Yo estoy completamente segura que los jueces han emitido una sentencia injusta. Entonces deciden absolver a Adriano Pozo, pese a todas las evidencias, y solo ordenar del pago de 100 mil soles como reparación civil a Arleth Contreras. Como si 100 mil soles fuera lo que cuesta la vida de una pobre mujer que estuvo a punto de ser violada y asesinada. Estos médicos legistas han variado su declaración para favorecer a Adriano Pozo. Y estos médicos legistas se prestan para actos de corrupción. Luis Gabriel Castillejo Melgarejo es un hombre que tiene muchas denuncias. Es un hombre muy conocido en Ayacucho. Si tú preguntas a cualquiera y le preguntas por este hombre, por este señor, ¡ah, ese es un corrupto! Todos en el Poder Judicial lo saben. Todos en la Fiscalía lo saben. Cuando tratan de forzar hechos y en la Fiscalía y cosas así, buscan a este hombre. ¿Para qué? Para manipular las cosas. La Fiscalía acusa ahora a los médicos legistas Luis Gabriel Castillejo Melgarejo y Juan Barrón Munaya de haber cambiado su versión durante el juicio, ya que ante el Ministerio Público afirmaron que sí hubo dígito presión en el cuello para luego decir que estas lesiones no eran de naturaleza mortal. ¿En qué instancia está tu caso? Vamos a apelar nuevamente. Es inconcebible. Creo que no se ha visto en ningún proceso que por segunda vez se vaya a apelar en primera instancia. ¿Y sabes qué sería más sorprendente todavía? de que logremos de que se declare nula esa sentencia y que nos manden a juicio oral otra vez. Sería el tercer juicio oral. ¿Tú has visto alguna vez tres veces llevarse a cabo un juicio oral por los mismos hechos? ¿Tres veces? Yo no he visto eso. Arleth Contreras se encuentra en Huamanga, ciudad que abandonó hace meses por temor a represalias y a la que ha regresado por estos días para escuchar la indignante absolución. Confundida, desorientada y sumamente desconfiada de todos, Arleth Contreras se siente nuevamente decepcionada de nuestro sistema judicial. Yo no creo en la justicia peruana. A mí me parece muy asquerosa la deficiente administración de justicia no hay voluntad para poder hacer el trabajo como corresponde. Dime tú qué es lo que pasa con otras personas, qué es lo que pasa cuando no tiene el acceso a los medios de comunicación y no pueden hacer oír su voz. Estas mujeres muchas veces en ese trance terminan muertas. La defensa de este cobarde agresor sin embargo considera que se trata de un fallo histórico. Escúchelo bien, histórico para la justicia peruana. Adriano Pozo se le ha llevado a juicio no por lesiones ni leves ni graves porque la fiscalía no decidió acusar por lesiones. Adriano Pozo se dio a juicio por tentativa de feminicidio y tentativa de violación sexual. 69 audiencias, 31 testigos, entre testigos del hotel, entre amigos de Arlet Contreras, entre peritos, psicólogos y psiquiatras y psiquiatras de la fiscalía y de Arlet Contreras no probaron ningún tipo de tentativa. Pese a todo la incidencia mediática y política y social, creo que hay que estar bastante atrevidos para resolver algo frente a ese escenario. A nuestro humilde criterio sí se trata de un fallo histórico. El viernes pasado quedará en los anales de nuestra historia como el día de la vergüenza de la lucha contra el maltrato a las mujeres en el Perú. Una agresión a todas luces condenable y una decisión judicial aún más repudiable en la que absuelven de toda culpa al acusado. Tanta hipocresía de parte del Poder Judicial para decir estamos en contra de la violencia, hemos creado una comisión de género que no sé para qué sirve hasta el día de hoy. Ni los conozco ni quiero conocerlos ni nunca me han llamado ni han contactado conmigo ni nada. No sé qué es lo que hace porque sé que no ha hecho nada respecto a mi caso. Yo no sé para qué sirve la hogma si cuando salió la primera sentencia se les abrió el proceso disciplinario a los tres jueces anteriores. Nunca los han sancionado. Dime, o sea, ¿ya en quién más puedo confiar? Yo no confío en el sistema de justicia de mi país. Es la segunda vez que una jueza limpia de polvo y paja a Adriano Manuel Pozo Arenas por intento de feminicidio o violación sexual contra Arleth Contreras. La misma persona que fuera considerada por la BBC de Londres como una de las mujeres más influyentes del mundo tras el calvario que le tocó vivir y que aún sigue viviendo. Yo no pienso rendirme. No lo voy a hacer. Voy a seguir hasta las últimas instancias porque es la única forma de poder frenar tanta violencia y tanta injusticia en nuestro país. Porque si no queremos ver que esto le suceda a nuestras niñas a quienes tienen hijos, hijas, a quienes tienen hermanas, tenemos que ponerle un freno. De repente, a costa de nuestro sufrimiento vamos a lograr cambiar las cosas en nuestra sociedad. No, no, no. ¿Cómo hay agresión física? No hay agresión física. Mira cómo estoy. ¿Qué estás a pedir? Con veredictos de esta naturaleza, ¿con qué confianza, con qué seguridad y con qué garantías las víctimas del maltrato y la violencia contra la mujer podrán confiar en nuestro poder judicial?